Cuando Pedro negó a Jesucristo fue la causa de su transgresión en verdad ni aún le he visto y tú me traes esta acusación cuando pregunta el siervo del pontífice Entonces Pedro volvió a negar Yo te he visto con él en el huerto Entonces Pedro volvió a negar Cuando dijo el Señor Jesucristo Si es posible por ti moriré En la hora cuando vino la prueba se olvidó el juramento que dio Cuando le hicieron la tercera pregunta Y el gallo cantó en altavoz Entonces Pedro lloró amargamente humillado ante el Hijo de Dios Cuando pregunta el siervo del pontífice Entonces Pedro volvió a negar Yo te he visto con él en el huerto Entonces Pedro volvió a negar Entonces Pedro volvió a negar